Hola, espero que estén muy bien. Como dice en el título, esta es la segunda parte de todos los minerales de mi casa Tavialos. Disculpen si en el video anterior no dije que se haga la parte 1, pero se me olvidó. Ignoremos eso y empecemos. Bueno, primero estarían estas dos piedras que son de... ¿cómo se llama? Ah sí, de auxiliana. Ahorita acabo de poner una en la cámara, miren cómo se ve, medio café. Y así es como se ve en un humano. Miren, creo que tenía más, pero creo que se me caería. Bueno, luego estaría este trastecito, es de mármol. Miren cómo es. Luego estaría este otro altar, llamémoslo así. Que es de mármol también. Miren qué bonito es. Es un mármol color como café. Luego estaría este pedazo de piso, como estos cuadras. Este es uno de estos. Solo que este es granito color negro. En cambio, en cambio, este es granito color blanco. Como ven, la primera capa es el grosor. Rosor del granito, miren. Es la primera capa. Bueno. Luego estaría esta pirámide que es de mármol pulido. Miren, es aquí de Guatemala, es de pical. Y está bien tallada. Creo que se llama la pirámide el jaguar. Luego estaría este otro trastecito. Miren cómo es. Se parece un poco a este, solo que este es cilíndrico. En cambio, este parece más una hojita. Lo voy a poner así. Luego, sigue este trastecito. Que es de mármol, miren. Les voy a enseñar lo que hay adentro. Es una ficha y una memoria. Bueno, eso no es lo que vale. Es este trastecito. Ay, casi se me queda. Ay, Dios. Bueno. Luego estaría este otro piso. Este está entero. Es de granito. También es, también es un color blanco. Luego estaría este tótem. Que es también de obsidiana. O creo que es de jade. Porque a lo lejos se le ve que es un... Ay, casi me sale. Ay, otra vez. A lo lejos se ve que es un poco verdoso. Así como la pirámide de jade que les enseñé. Y, por último, estaría este trastecito. Que incluye este africano tallado de mareja. Pero lo que quiero enseñar es este trastecito de mármol. Miren qué bonito es. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Si quieren, se suscriben. Y hasta el siguiente video. Adiós.